Hola chavitos, bienvenidos a este espacio, yo soy Alex, Alex Big Wolf, yo les traigo otras partiditas muchines, claro que si En esta ocasión te traigo un equipo que se está usando, bueno no exactamente el equipo se está usando en el World Championship Más que nada son los Pokémon, o sea muchachín, se están usando mucho y ese Signage el día 1 la verdad es que lució Se vio bastante y la verdad es que va bastante bien, por eso vamos a usarlo aquí en la liga super abierta Lo vamos a estar usando con nuestro también recién Pokémon atrapado, que yo sé que todos ya muchos de ustedes ya lo tienen Pero yo apenas, pues apenas lo caché, apenas lo encontré, apenas agarré uno bastante bueno de Aivis, ese es Stamfix La chanclita asesina, que ya sabes que va bastante bien aquí en prácticamente en todas las, bueno no todas las ligas Más que nada en la super y en la ultra, vamos a estarlo acompañando de nuestro Nocturl y vamos a estar llevando una estrategia Una estrategia que es ABB, o sea A va a ser nuestro Nocturl y B van a estar nuestro Stamfix y nuestro Sandlash de Alola Que prácticamente es doble a cero atrás y pues vamos a estar sacrificando uno de los dos a cero Y pues bueno, vámonos con las batallas, te voy a ir explicando como debes usar lo que el oponente se nos va Es el primero que se nos va de tres Para la siguiente Batalla Machine te pido que te suscribas si eres recurrente en otros videos Si te gusta como narramos, si te gusta como editamos por favor suscríbete Y pues bueno, aquí como te había dicho, estamos usando la estrategia ABB Aquí bueno, prácticamente sería la muerte si hacemos el cambio En esta ocasión si te encuentras a un Swamber, te tienes que quedar, tienes que pues echártela Tienes que rifártela con este Nocturl Que vean aquí, pues prácticamente está aguantando dos hidrocañones Eso claro, si no es oscuro Si es oscuro muchachín, no, los dos no los vas a sobrevivir O sea tendrías que ser ahí un escudito Que bueno, aquí el oponente pues no le invierte nada Todavía vamos a llegar a un siguiente escudito Y aquí también lamentablemente trae a un Charizard atrás No importa, vamos a intentar ahí pues bajarle lo más que podamos No importa, usa un escudito y vamos a entrar con Sainless ¿Por qué con Sainless? Porque pues las nieve polvo le están haciendo daño neutro Ahí también, pues le están haciendo un daño pues bastante considerable Vean, ahí de puro básico prácticamente ya sería media vida Además de que estamos llegando a ese puño hielo que también le va a hacer un daño neutro Y como no aguanta mucho en esta liga, en la liga super Pues prácticamente puedes dejarlo bastante tocado Además vean, aquí no carga bastante Contamos cinco básicos y pues está aventando la garra dragón Que podemos dejarla pasar bastante bien Aquí bueno, le aventamos este puño hielo Que hace el cambiazo de máster Pero pues ni de tan máster Porque atrás traía a Seminazor Que pues prácticamente de nuevo se nos va el oponente Para la siguiente batalla te pido que nos sigas en nuestras redes sociales Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos TikTok Y mándanos tus partidas a AlexBullOficial Y pues bueno, aquí la verdad tenemos un muy mal lead Tenemos que hacer el cambio Nos hacen el cambio por un tipo lucha Por un usuario de tipo contraataque Pero pues esto es prácticamente lo que estamos esperando Aquí pues al baiteamos Quise, quise llegar al siguiente puño hielo Pero pues no fue suficiente Ya no llegamos Pero pues bueno, aquí ¿Por qué llevamos este estrategia Machine? Porque va a sacar un acero Después él va a entrar con un tipo lucha Y bueno, pues aquí prácticamente con Nocturl Pues puedes entrar a farmear bastante energía Aquí no me quise arriesgar Porque también sabemos que trae el juego Y nos puede hacer bastante daño Aquí bueno, pues no importa Vamos a arriesgarle Vamos a aventarle ya los dos escuditos A nuestra chanclita Y bueno, aquí dejamos pasar esta avalancha Que no es toda la vida Que todavía la aguanta ese Nocturl bastante bien Aquí el oponente también nos quiso hacer el cambiazo de máster Pero pues la verdad es que no No, seguimos farmeando Y pues nos encontramos a ese Altaria Que la verdad aquí prácticamente puedes cantar la victoria Porque ya traemos dos escuditos Y el oponente pues ya no trae nada Y con pura avalancha no podemos echar Ya que ese Pokémon, ese dragoncito Es también volador Y le vamos a hacer daño súper eficaz Con la avalancha De eso se trata esta estrategia Aquí vas a estar cambiando Si bueno, si es un lead Que pues prácticamente ninguno de tus Pokémon de atrás Pues puede sobrevivirlo La verdad es que te vas a quedar En dado contrario pues tienes que hacer el cambio Para que el oponente saque el tipo lucha Como lo acabas de ver Y pues esa va a ser la estrategia Que vamos a estar usando Aquí van el oponente Nos quiso hacer el cambiazo de máster Pero no le salió Y va a ser un toda la vida Muy bien, toda la vida Y el oponente pues la verdad es que también Se nos va a ir Para la siguiente batalla Muchachín igual vamos a abrir Con nuestro Nocturl Tenemos una chanclita Enfrente ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer el cambio Muchachín Para que el oponente Para forzar Ese usuario de contraataque Tipo lucha O alguien que pues sea débil Nuestro Pokémon Que Nocturl por lo regular Va a ser fuerte Va a ser bastante bueno Aquí bueno Lamentamos la taladradora El oponente va a hacer su escudo Nosotros también tenemos que escudar Muchachín Porque ese terremoto Podría ser toda la vida Que la verdad es que tenemos La ventaja ¿Por qué Machine? Porque esa avalancha Va a hacer un daño Depo neutro Pero podemos aguantar Prácticamente dos Que aquí bueno Ya con los básicos No lo podemos aguantar Entra con su pajarraco Entra con ese pelícano Y nosotros vamos a irnos Directamente por los puños Hielo El primero lo deja entrar Que ya es casi media vida Sabemos que ese Pokémon No aguanta bastante Va a usar un escudito Y hacemos el cambio inmediato Porque podía farmearnos Y pues la verdad es que Dejar ese pelícano Con mucha energía La verdad es que no No es muy peligroso Nos avienta ese Vendaval Que aguantamos Aguantamos como los meros Master Y antes de que vaya llegar A una siguiente Meteorobola Vamos a lanzarle Nuestro ataque aero Que ya es toda la vidita Muy bien El oponente regresa Con la chanclita Y sabes que Todavía vamos a llegar A esa bola sombra Que la cargamos Hasta el excelente Y no es toda la vida Que aguanta Esa chancla aguanta Aguanta bastante Y bien Ya nos va a aventar La avalancha Lo vamos a dejar pasar Y vamos a entrar a farmear Pues bastante energía Con nuestra chancla Que la verdad Dudo que vaya a llegar A un terremotazo Aunque nos avienta una avalancha Pues va a hacer un daño resistido Porque ya saben que somos tierra El último Pokémon De la oponente Es este Rey Steel Que no va a aguantar Dos terremotazos Vámonos por el primero Perfecto Son tres cuartos Largos de vida Muy bien Y ahora más es cuestión Llegarnos al siguiente Terremotazo Y nos vamos a llevar Una victoria Más En el video Machine Es toda la vidita Muy bien Muy bien Para esta siguiente Batalla Machine Vamos a ver igual Con esto Nocturl Es un duelo Es un mirror Prácticamente aquí Hay que entrarle Hay que sufrirle Pero no Vamos a hacer el cambio Muchachín ¿Por qué hacemos el cambio? Pues ya te la sabes Porque estamos usando La estrategia ABB Y tienes que forzar La salida De ese tipo de lucha Que el oponente aquí Se está quedando Extrañamente Vamos a dejar pasar esto Una bola sombra No nos va a derrotar Que es una bola sombra Ahí son tres cuartos largos de vida Muy bien Le va a entrar con su chanclita No importa Aquí ya La verdad es que aquí Nos comimos los mocos Debimos de haber lanzado Ya aunque sea el puño hielo Pero pues no No lo lanzamos Tenemos aquí prácticamente Dos puños hielo Vamos por el primero Vamos a cargarlo Hasta el excelente Perfecto Se ha suelto Más bien su primer escudito Llegamos al siguiente Que esto ya debe ser Una media vida Vamos de nuevo a cargar Hasta el excelente Perfecto Y es media vida ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que entrar Con nuestras chanclas machines Además el oponente Pues ya no tiene escudos Y vamos a hacer El cambiazo El cambiazo De máster Claro que sí Y vamos a recibir Ese terremotazo Que prácticamente no es nada Para nuestro nuevo Ya que gracias a su tipo volador Pues estamos aguantando Los ataques de tipo tierra El oponente entra también Con su knockdown Pero la verdad es que Nosotros ya farmeamos Bastante energía Vámonos por el primer ataque aéreo Perfecto Ya es casi toda la vida Nos va a lanzar el suyo Vamos a dejarlo pasar Ya sabemos que no nos va a rotar Y prácticamente Podemos farmear bastante energía Para tener dos ataques aéreo Ya no va a llegar A un siguiente Que la verdad Ya nada más Estaba a un básico A un básico Y pues bueno Aquí regresa Con su chancla suya Muy bien Nosotros vamos a aventar Esta bola sombra Que ya sería Toda la vida Muy bien Y el último Pokémon Del oponente Es este Swampert Que la verdad es que Ya no va a sobrevivir A dos ataques aéreo El primero Perfecto Ya es más de media vida Muy bien Vamos a llegar al siguiente Nos va a ganar la prioridad Pero pues nada más Es cuestión De usar este escudito Y nos vamos a llevar así La última victoria Del video Muchachines Como viste este equipo La verdad es que está bueno Como te lo dije Desde un principio Estos Pokémon Prácticamente son los que Se están usando En el World Championship Te invito Te pido por favor Que los uses Úsalos así O úsalos como tú quieras Pero la verdad es que Esta estrategia está muy buena Está muy sabrosa Y por favor Úsalas Porque vean Nos dio un 5 a 0 Muchachines Y pues bueno Muchísimas gracias Por quedarte hasta el final Regálame un like Regálame un comentario Y amigo Amiga Suscríbete Que la verdad es que Me estás ayudando Un montón Y recuerda Con honor Hasta el final Nos vemos En el próximo video Bye